y qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien pues estamos aquí en un vídeo de blue archive vamos a hacer el nivel 22 2 así que bueno ya cheque las defensas es prácticamente igual que el nivel 1 tenemos que llevar daño amarillo y azul ok siento que aquí este sistema rompecocos creo que aquí en las tres estrellas no nos vamos a sacar así que bueno como si piden nivel bastante alto pues voy a repetir los equipos de la otra vez es que si son muy buenas combinaciones así que vamos a dejar un poquito aquí y aquí vamos a llevar estas es que no podemos cambiar ninguna ustedes o sea bueno si podemos pero más vale no sufrir con los niveles así que vamos a ver a ver a ver si no la puedo ver a un lado o solamente ahí ok pero me voy a arreglar hoy si no nuevamente para acá se activa eso lo que tengo claro es que con suba aquí tenemos que tenemos que pisar esta plataforma que tiene los pies para activar el camino eso creo que lo tengo muy claro ok veamos veamos qué onda ok vamos a activar la furia de serika y ahorita nos ponemos la habilidad de hoshino somer aquí está perfecto buscamos a todas así que vamos bien de momento va bien y vamos a matar a estos con yoshini y acá con yori y vamos a poner furia de serika habilidad de hoshino y listo ya con esto se le quedan estos dos ok perfecto está bonito el mapa me gusta y y vamos no ahora con lo complicado porque a ver si podemos sacar las tres estrellas si no se consiguen pues ni modo o sea no no pasa nada ok de hecho bueno yo también lo hago un poquito al propósito porque saben qué pasa que luego uno necesita diamantes para para ciertos pues para ciertas estudiantes nuevas o así entonces de momento tampoco quisiera tener tanto diamante porque luego me confío entonces mejor tener estas misiones extra bueno no extra sino tener estos diamantes para después y así este evitar confiarme y y pues sobre todo que cuando ya sea necesario pues ahora sí este utilizarla porque ahorita estamos en octubre y para enero cosa en tres meses pues vienen muchísimas estudiantes muy buenas entonces si necesitamos mucho piroxel pero bastante o sea hay muy buenas estudiantes entonces hay que hay que ahorrar chido pero bueno aquí ya eliminamos a todos es que mutsuki año nuevo o sea su edición año nuevo es muy gote yo para el modo de historia para mí mutsuki es de las mejores porque su habilidad es muy barata y hace muchísimo daño o sea mucho que edición año nuevo así que van a ver aquí viene lo difícil ahora sí ok como lo hacemos para activar la plataforma actualmente para acá es que creo que no tenía que haber pisado con hoshino ahí creo no hay que haber pisado con hoshino ahí están y ok vamos a poner a cerita y bufeamos vamos a bufear a todas ahí están vamos a poner vamos a poner botequina aquí para que esté en full vida yori yoshimi ok perfecto y hoshino más erika eso ya está complicando eh aquí se están aguantando más los enemigos ok vamos bien está pasando un carro ok ok a ver eso es lo que ya no entiendo a ver veamos que pasa ok ok no pasas de ahí ahora vamos a terminar el turno y vamos a activar las pisadas de aquí entonces creo que tengo que mover a hoshino y otra vez pisar y ya se puede a ver si ok entonces tú te quedas aquí y vamos a cambiar y vamos a terminar la fase porque eso va aquí ya no nos sirve de hecho o sea lo hicimos lo hicimos mal así que bueno vamos a ver que onda veamos ok y vamos a volver a hoshino ok vamos a poner la bomba de asuna perfecto vamos a poner a mutsuki y a hoshino ahí está no pues aquí no se van a conseguir las tres estrellas ni modo ok creo que desde la segunda desde el segundo movimiento que hice con hoshino creo que me equivoqué así que pues ni modo como les digo prefiero guardar estos niveles de tres estrellas para más tarde cuando realmente emerge el piroxen así que bueno vamos a auto finalizar el turno de hecho bueno creo que si se van a conseguir las 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 tres estrellas porque estamos dentro del límite de turnos y vamos a conseguir las las heces creo que si vamos a sacar las tres estrellas o sea y eso o sea creo que si era la forma correcta aunque la verdad a mi no me convence pero a ver ok no sé que onda o sea yo la verdad es que estoy todo todo sacado de onda ok como que me llamaron porque el juego medio se trabó y eso pasa cuando me marcan porque está el modo no molestar bueno si vieron un poquitito de lag perdón es que me marcaron y ahorita atiendo la llamada no hay problema ok nos vemos bomba de azul ok perfecto ok si como que me marcaron si como que me marcaron y se la vio ok bueno pues vamos a hacer esto por aquí conseguimos las las tres heces de forma inesperada la verdad yo pensé que ya ya me había equivocado es vámonos vámonos a lo tradicional vámonos a los vámonos al menú a ver que hay bueno ahora tengo la imagen de karim que ésta sí está muy está muy muy atrevida está la de karim boni qué más tenemos a esa está muy bonita la de la de atsuko qué más hay a la de saki este es de mis favoritas o sea de estudiantes de mis favoritas aquí a esta es este ¿cómo se llama? surugi esta está muy muy diabólica esta estudiante eh la verdad es que sí está muy o sea no sé yo respeto gustos pero esta sí se me hace muy agresiva no sé muy muy diabólica pero bueno a ver otra más a esta de de ahí se me dio su nombre kokona no este nodoka nodoka él también está muy bonita así que bueno vamos a dejar esto por aquí así que bueno se me cuidan chavos adiós 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 ¡Gracias!